...las críticas internacionales contra Pedro Sánchez. Si España reconoce Palestina, nosotros, la independencia de Cataluña. Y ahora le voy a hacer la pregunta. Puede que le hayan dicho sus propios socios en ese pacto maldito y traidor que actúe de esa forma para crear un conflicto internacional, que en una futura independencia de Cataluña tenga países que estén, digamos, en guerra diplomática con España. ¿Y que un país, al declarar la independencia de Cataluña, le dé, le reconozca a Cataluña como independiente y ya tengan salida internacional a esa independencia? Yo no lo sé. El otro día cuando pasó me lo planteé si era una estrategia o simplemente era una opción de bravuconería. Yo creo que este hombre está fuera de control, está fuera de la realidad y que puede hacer cualquier cosa, esta y otras. ¿Por qué? Porque si le venía bien, a lo mejor estará contento con sus aliados, pues aquí internos, pues pensaba que como le sale todo gratis, que esto también le iba a salir gratis. Y yo creo que se ha vuelto un problema importante para la Unión Europea porque la imagen que estamos dando, ya no solamente de España, sino a nivel internacional como Unión Europea, que hay que recordar que es el presidente ahora mismo rotativo del Consejo Europeo o del Consejo de Europa, resulta que esto es insostenible. Es que no puede ir una persona así diciendo esta serie de cuestiones por el mundo y creando conflictos internacionales en un momento tan delicado que estamos sufriendo además a nivel mundial, que tenemos un momento muy, muy delicado con guerras abiertas y en una situación muy, muy difícil. Bueno, los líderes del Partido Socialista, de este Partido Socialista que sufrimos los españoles, van mejorando, o sea, van mejorando esas actitudes. Es decir, hemos pasado de no levantarse ante la bandera de los Estados Unidos por parte del señor Tabatero a dar una patada a los cataprices al señor Netanyahu, que no quiero recordar mal, es el gran aliado de Estados Unidos en el mundo. Y no podemos olvidar que esto es un posicionamiento, desafortunadamente, después de la matanza, de la terrible matanza de Hamas, es un posicionamiento entre Occidente y los enemigos de Occidente. El amparo que ha mantenido, que no ha sido todavía especialmente descifrado, el apoyo que ha mantenido esta iniciativa de Hamas por parte de Irán y en definitiva por parte de otros aliados de Irán, no lo sabremos y lo sabremos, pero se conforma esta situación como una situación claramente entre un enfrentamiento entre los valores de Occidente y los valores que quieren derribar a Occidente. Entonces, que este presidente vaya allí y mande el mensaje a nivel de política interna para sentirse más apoyado por sus cinco ministros de sumar o por su gente, por sus apoyos extra fuera del gobierno, como son los de H. Bildu y los de Esquerra Republicana, me parece absolutamente repugnante. Y ha creado una sensación, una situación en Europa que yo creo que tendrá que pasarle, de alguna manera tendrá que pasarle, no solamente a él, sino a España, nos tendrá que pasar nota. Pues el último.